¡Vasolina, sangre y fuego! ¡Despertar y correr! El tema en realidad lo hicieron extracto, vinieron con un trabajo de puta madre, nosotros simplemente aportamos ahí un gran impacto metiendo nuestras voces, pero ya era un mazo cuando nos mandaron la idea. Sí, 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 bueno, la escuchamos recuerdo en un concierto en la red Star, sonó por los altavoces en primicia, unos meses antes de que sacaran este disco, el Bien Bebidos al fin del mundo. Y luego pues ya, pues estabais eso, tú y tu hermano ahí colaborando y de sacato que estáis este sábado. Este es un magazín, Pepo. ¿Tú hoy qué vas a hacer aquí en mi ruido es el rock? Nos vas a presentar cinco canciones que te han marcado, ¿no? Bueno, sí, eso en principio pues elegí como canciones de diferentes etapas de un poco de desarrollo musical. Algunas, bueno, tampoco quiero desvelar nada, algunas con ciertas diferencias entre ellos, pero bueno, manteniendo un poco esa tónica de gente enfadada que a mí me gusta, ¿no? Que a ti te gusta. Sí, yo creo que un grupo, si no tienen un mínimo de rabia, si no están un poco enfadados, parece que me aburren antes, ¿no? Me gusta. Tienen melodía todos, ¿eh? Y los últimos, los últimos a mí me han, o sea, me has descubierto un grupo que voy a escuchar muchísimo. Bien, me gusta. Muchísimo, los últimos que vamos a poner. ¡Isma, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué tal? Minuta tenéis liada aquí, ¿no? Hola, Isma. Isma, distracto de luplo. Isma, Isma. Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Pepo? ¿Cómo estás? Aquí, bien, tío. Pues por aquí, por Asturias, macho. ¿Cómo vas de salud, tío? Pues estoy recién operado de una hernia discal, tío. Hostia, no me jodas. Sí, llevaba unos meses ahí un poco fastidiado. De hecho, tuvimos que suspender un par de conciertos en el sur, porque justo fue cuando me la diagnosticaron y estaba hecho caldo. Pero nada, ya estoy operado. Ya este fin de semana hubo concierto de misiva de nuestros colegas, que tenían aquí un aniversario en Asturias. Y ya subí a colaborar con ellos y... Pero no te tiraste, ¿no? Desde el escenario. Eso iba a decir. No, no, hombre, a ver, para tirarme no estoy, pero para este fin de semana salir ahí a las tablas estoy perfectamente. Para darlo todo sí que está. Oye, Pepo... Pues me alegro, ¿eh?, de que estéis otra vez desde la carretera. Te voy a decir una cosa. Isma, Pepo no se imagina lo que vienes a hacer tú en Mis Ruedes, el rock. Isma hace una sección que no es de rock. ¿De qué crees que es la sección que hace Isma aquí? Y a ver si lo adivinas. No lo sé, porque estos cabrones me puedo esperar cualquier cosa de ellos. Mira, le voy a hacer la pregunta a Silvia. Prepara la sintonía y le digo, Isma, ¿qué tenamos hoy? El pica la cebolla de las naranjas de la China con esta sección de Isma y su cocina. ¡Jos, que me ha entrado hambre! La cocina del Melendi. ¿Qué? ¿Qué cenamos hoy? ¿Cómo que cocina del Melendi? Ya me lo dicen suficiente estos asturianos, lo del Melendi. Oye, fíjate tú, Pepo, un Melendi, un asturiano rumbero. ¿Dónde se ha visto eso? La verdad que eso ya nació sin sentido de mano. Un asturiano afincado en Madrid cantando rumba catalana. Así saltó la pared. Sí, sí, sí. O sea, el árbol que se arrimaba. Y luego pues arrimó... Bueno, lo vamos a entrevistar un día aquí en mi redes del rock, por joder. Ese día no me llames, cabrón. Sí, claro. Ese día estás tú aquí. Ese día estás tú aquí. Bueno, la cena rápido. Que Pepo nos tiene que poner cinco temas. Ya te habrás dado cuenta de que este vídeo con Pepo de Desacato tiene cortes. Puedes verlo entero en este mismo canal. El rock es mi rollo. Con ese mi rollo es el rock número 19. Las canciones enteras aquí abajo, en la descripción. Y aquí, 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 a este ladito. Suscríbete. ¡Por favor, suscríbete! Suscríbete. Pues a ver, a ver cómo suena Nisma. Muchas gracias, tío. Ya ha colgado. Ah, ya ha colgado. Hace un montón de rato que se ha ido. Ya ha colgado. Vale, pues, Combat Kid. La parte de esta hooligan del final es la leche, ¿eh? Es lo más. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Me encanta. Hay una cosa que me encanta de ellos, que es que nunca defraudan. Esto está escuchando cualquier canción de Combat Kid y cuando cogen carrera, cuando hacen un parón o algo y cogen carrera para entrar una parte, nunca decepcionan. Siempre esa parte que llega, siempre es una bestialidad. Entonces, los adoro, vamos. Bueno, bueno, Pepo de Zacato, que está en mi rollo, es el rock, en este mi rollo, es el rock número 19, para anunciar el concierto del día idem. 19 de marzo en Barcelona, sala Razmataz 1, con los ground. Abre a las seis y media de la tarde, a las siete supongo que comienzan los ground. Sí. Y a las ocho, vosotros. Y ahora vamos a continuar con los Alexis on Fire. Bueno, como los anteriores, son de Canadá también. Son canadienses también, sí. ¿Y qué me cuentas acerca de ellos? Pues mira, estos también me llegaron a través de Kiko, un poco antes que Combat Kid. Es gracioso porque tenía un CD con música, con varios grupos grabados, que se llamaba Seat Toledo Volumen 1, que era... ¿Para tu coche? Era un CD que se había grabado Kiko para su coche y tal, y me lo regaló, vejo, toma, escucha esto. Y ese disco lo pusimos en la furgo de Zacato, viajando, o sea, porque nada más que descubrí este grupo, lo llevé al fin de semana siguiente, lo llevé y dije, chavales, chavales, o sea, escuchar esto, por favor. O sea, porque el rollo de las voces guturales combinadas con un melódico que hacen Alexis on Fire, también es sublime. Entonces dije, pero por favor, chavales, mirad esto, o sea, hay que hacer esto. Ahí estábamos, y estábamos flipadísimos todos, y entonces, estábamos todos escuchando el disco, que estaba muy guay, pero estábamos todos esperando a que llegase esta canción para cantar en guachugua el estribillo todos juntos en una furgoneta. A ver, a ver, a ver cómo suena ese estribillo en guachugua. Alexis on Fire, Dranks, Nobles, Sinners and Saints. El segundo tema que ha marcado la vida musical. Me ha adornado como Carlos Herrera ahora, ¿eh? Es como te hace falta la corbata. Bueno, dime, tú no lo has oído nunca por las mañanas, bueno, haciendo zapping, o cuando te ponen cachos, se adorna, se horna, se horna, se engola más allá de su voz grave. Bueno, que tenemos a Pepo de Desacato en Mi rollo es el rock, aparte de, bueno, con objeto del concierto de este sábado en la Raz Mataz 1 de Barcelona, aparte, pues, repasando cinco canciones que han marcado su vida. ¿Tocáis en la 1, Pepo? Tocamos en la 1, sí, en la grande, en la de abajo del 2. Hostia, qué guay, ¿no? Sí, creo que de aforo deben de ser 2.100, si no lo entendí mal. Eso son un montón de cabezas, ¿eh, tío? Es un montón de gente, sí, un montonazo, la verdad. Eso debe dar una impresión ahí. Sí, a veces, mira, te digo una cosa, a veces pierdes la perspectiva porque estás de tocar en festivales donde mucha gente te viene a ver, pero mucha gente va también al festival, al evento y demás, y cuando tocas en una sala, muchas veces es mucho más gratificante porque es, joder, esta gente me viene a ver a mí, y la gente cantando toda junta las canciones y demás, es algo que, joder, es una sensación... Gallina de miel, claro. Es algo espectacular. Sí, 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 es una sensación de la hostia. O sea, el festival es cantidad y esto es calor, calidad. Sí, ahí estamos. Y más cercanía con la gente. Bueno, cercanía es como que debe haber en todos los bolos, porque tú... ¿Habréis hecho algún bolo en el que había cinco personas? Sí, hombre, claro, no, escucha, hicimos algún bolo en el que había cinco personas y cuatro venían con nosotros. Cuando Pepo tocaba el saxo... Pero está bien. Sí, sí, sí. ¿Tú no te acuerdas que Pepo tocaba el saxo? Hay vídeos por ahí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, hace muchos años, el primer y el segundo disco, teníamos una sección de metales y tocaba Falú, que era miembro o fundador del grupo y amigo y que sigue siendo de la familia y nos echa una mano siempre con las letras y demás. Falú tocaba la trompeta, hacía coros y tal, y yo tocaba el saxo y teníamos ahí una mini sección de vientos. Madre mía, ya casi como un grupo catalán del centro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se anticiparon los desacatos a toda la corriente valenciana, ¿eh? Sí, bueno, a ver. Oye, ¿qué te iba a decir? Que tenemos que seguir con el repaso, después entrevistamos a los gandules, a menos 20 hemos quedado con ellos, o sea, que tenemos que aligerar. Lucifer, unos clásicos del rock de alto octanaje escandinavo. Madre mía, ¿cómo molan? Bueno, unos que conozco, porque los dos no los conocía y me he quedado flipando, porque son muchos de mi rollo y para nada los conocía. Ya verás los últimos, hay los últimos, Pili. ¿Sí? Los últimos no sé si darán tu rollo, pero yo he flipado. Bueno, bueno. Bueno, ponemos a Lucifer, cuéntanos. Nada, Lucifer, pues eso, pues en las épocas en las que saturo un poco de tanto grito y tanta gente tan enfadada y escuchábamos más rock and roll, pues eso, escuchábamos mucho Helicopter, escuchábamos mucho Turbonegro, escuchábamos a los Hives, escuchábamos mucho rock and rendérdico. Y yo creo que de todos los grupos y todos los grupos, Glutifer son como para mí los que tienen más esa esencia de rock and roll del norte, de rock de verdad, de corazón, y los adoro con locura y no se podían quedar fuera de esta lista de ninguna manera. Pues bueno, que suene aunque sea un trocito del tema, venga. Pues ahí estaba el take it de los Glutifer, ¿no? No nos movemos del noroeste. Si es Noruega, es noroeste de Europa, ¿no, Pili? A mí me lo dices. Es una brújula sin patas. A mí se me amontona un poco toda la Europa del norte, también te lo tengo que confesar. Pues está ahí, bueno, en Noruega, en Noruega. Estos cantan en inglés, los de Sakato son de Asturias y cantan en castellano y también en asturiano, como por ejemplo en este Ni en Dios ni en Rey de su último disco hasta la fecha. Bueno, tenéis unas cuantas en asturiano, pero este grupo que sonará a continuación es de Noruega y todas las que tienen son en noruego. O sea, abre tu Spotify y ponte a seguir una canción de los que alerta, que a ver si te atreves. ¿No los has oído nunca, Pili? Nunca. Madre mía, esta gente, o sea, yo... Podéis que voy a tener que empezar a seguir todo. Mira, que el AirTag, Pepo, a ver si estás de acuerdo conmigo. O sea, es un grupo de rock and roll que canta en noruego, pero hay veces que se les va el coco al black metal. Y entonces no te lo crees. No te lo crees. Totalmente, totalmente. Es un poquitín la evolución del rock and roll, por eso los puse también después de Lucifer, porque es un poco, para mí, la evolución de ese rock and roll de toda la vida del norte, que se hizo muy bien siempre en el norte, es como gente un poco más joven haciendo eso, pero cantando gutural y llevándolo un poco a un rollo más cañero, con más de la actitud todavía incluso. Hay un montón de grupos de ese rollo que vienen desde hace años haciendo cosas así, pero es como que el AirTag fueron los que tuvieron un poco más de repercusión y llevaron esta onda nueva del norte a todo el mundo. Es increíble. ¿Y te ha marcado este grupo por qué? Ah, eso sí. Porque me estalló la cabeza lo que te dice él, porque de repente de un grupo que tú dirías que tiene una base muy sólida de rock and roll, de repente te pasa de estar tocando de rock and roll a un ritmo blast beat, súper de black metal, o te hace un solo... Es que me llamó la atención poderosamente. Y a través de ellos, después descubrí un montón de música, un montón de grupos del estilo como Ons Blood, On In Barna, Os Lo Es, y un montón de grupos de chavales jóvenes que están haciendo unas cosas súper interesantes. Entonces, es como que me abrieron un abanico muy grande de música nueva que descubrí, que me encanta, entonces les tengo un cariño especial. ¿Y qué bonito es descubrir música nueva? Venga, vamos a escucharla, que se nos va el tiempo. Se nos va el tema de los que el AirTag, que por cierto se escribe con K y una V, que el AirTag, pero tienen una V como intercalada, más de rock and roll canónico, pero lo que viene ahora, yo he flipado, tío, con los thumbstyle estos, o sea, un grupo de hardcore punk, pero que mete unos elementos de música electrónica, mete unas ambas, meten unas locuras, o sea, es una gente valiente, arriesgada, me han encantado, tío. Es que es increíble, porque lo que es el hardcore más tradicional es un género que está bastante encorsetado, ¿no? Es un género que en cuanto haces algo un poco, que se salga de los cánones más tradicionales, ya no mola, ya no es hardcore, ya no tal, pero esta gente consigue mantener esa esencia del hardcore más tradicional, a mí me recuerdan mucho, no sé, a Champion, a Off, a un montón de gruas, a Snapcase, se parece mucho el tío cantando, a cosas muy noventeras y muy hardcore de toda la vida, a Half Hair, pero son... pero eso, pero de repente empezaron a evolucionar hacia cosas muy distintas, muy peculiares, y a mí me tienen enamorado, la verdad. O sea, con el disco anterior, con el Time and Space, ya flipé, y este último que es el Glow On, también me tiene encantado. Pues aquí lo tenemos, con su portadiga, que son unas nubes rosas, Time Style, el Glow On, y nada, Pepo, oye, muchas gracias, el sábado en Barcelona, pues no sé si nos veremos, pero bueno, te saludaré así de lejos entre los dos mil y pico que seremos. De puta madre, nos veremos seguro. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Pepo. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Hasta luego.